Youtubeeros, muchas personas han comprado o le han regalado un teléfono móvil por primera vez y en algunos teléfonos Android ya venía la cuenta Google del propietario anterior ahora vamos a aprender a eliminar la cuenta actual del teléfono y también vamos a aprender cómo agregar tu cuenta nueva Google al teléfono Android pulsamos ajuste, todas, cuentas, Google damos un clic sobre el correo actual, se enciende ajustes y pulsamos sobre ajustes y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre la pestaña eliminar cuenta nuevamente pulsamos sobre eliminar cuenta y ahora podemos ver cómo desaparece la cuenta anterior si usted quiere agregar y usar nuevas aplicaciones en este teléfono móvil tiene que agregar su cuenta Google pulsamos sobre la pestaña añadir cuenta damos un clic sobre la pestaña Google presionamos sobre la pestaña usar cuenta en esta pestaña ponemos el correo con que usted entra a Google, Youtube u otro ahora ponemos la contraseña, pulsamos listo, damos un clic en aceptar esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial ahora su teléfono móvil tiene agregada su cuenta Google para llegar y usar pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece el link de nuestra página web con más vídeos sobre teléfonos móviles y todo fácil de entender y este link para aprender cómo inscribirse en WhatsApp y usarlo por primera vez y este link para aprender cómo quitar las instalaciones bloqueadas Android Market y este link para aprender cómo formatear un móvil y dejarlo como de fábrica y este link para tener al�도te